Primera válida para el Super Pool de 4 Únicamente la F-16 Detrás del aparato Señorita Venezuela es la principal aspirante Están en sus puestos Listas a correr mal para la F-16 Queda en el último puesto Al rompe Plus Ultra toma el comando claro Se despide con uno, con dos cuerpos Ataca hacia el segundo Black Jack En el tercero D-Hub En el cuarto lugar viene apareciendo Postal Seguidamente Señorita Venezuela Enseguida corre la remonta con la F-16 En el último lugar Plus Ultra domina la situación claramente En el segundo Black Jack Señorita Venezuela avanza por el lado exterior En el cuarto Postal Hacia el quinto puesto viene D-Hub Del primero al quinto escasos cuatro cuerpos Seguidamente la F-16 continúa en el último puesto La remonta Plus Ultra mantiene el comando Señorita Venezuela acción en el segundo Postal El tercero desembocan en la recta decisiva Plus Ultra domina Señorita Venezuela avanza por el lado exterior Mientras tanto para el tercero Postal Se mantiene Plus Ultra Sigue presionando Señorita Venezuela 200 para la sentencia Plus Ultra en punta Señorita Venezuela sigue recortando el freno Sin embargo Plus Ultra se mantiene en punta Señorita Venezuela a la cabeza Sobre la sentencia La psiquitrillú Señorita Venezuela El 10 Gana la tercera válida En fotos con Plus Ultra El final chiquito dramático Señorita Venezuela ¡Suscríbete!